Música Miguel mi amor, ya vienes Eh, ¿sabes qué Kimberly? Creo que no voy a alcanzar a llegar No, ya sabes cómo es mi jefe Me ha pedido que termine el trabajo Y ya pues, no voy a llegar esta noche creo Pero mi amor, yo ya tengo todo preparado para estar aquí ¿Por qué le dices amor? Al menos acuérdame que estoy aquí Mi amor, baja la voz por favor, sí Este, ¿cómo te digo? No puedo ¿Quién es la persona que está con ella mi amor? Este, aquí no hay nadie mi amor ¿Qué te pasa? Es la televisión que está prendida ahí Y está con el volumen alto Dile que mi gente está ocupada Y mejor nos vamos a dar un vano ¿Sabes qué Kimberly? Estoy muy ocupado, te dejo Chao, chao, chao No puedo hacer No puedo hacer No puedo hacer No, no, no 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 Kimberly Hola amiga, mira la lencería que te traje, está hermosa Esa es la última colección, te aseguro que con esto vas a volver un poco a tu marido Pero amiga, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pones así? Miguel, Miguel, Sonia, Miguel, yo, ¿quién de a otra? ¿Qué? ¿Cómo lo sabes amiga? ¿Por qué dices eso? Lo acabo de escuchar, me dijo que no vendría esta noche a la casa Y de pronto, una mujer se le acercó llamándolo mi amor y... Es el colmo con los... Te lo dije a ver, a los hombres, hay que pagarles con la misma moneda No me digas nada amiga, yo ahorita no quiero saber nada de nada Yo lo único que quiero es salirme No digas tonterías Kimberly, hazle lo mismo y vas a ver cómo te anda arrugando No sé Sonia, ahorita tengo tantas... Que no sé de qué soy capaz Ya cálmate amiga, ¿qué te parece? Aprovechemos que ahora mi hermano está solo en casa Le llamamos, compartes unos tragos con él Y luego te tomas una foto, así, con esta lencería Le subes a tu estado y vas a ver cómo vas a tener a tu esposo aquí, golpeando tu puerta Y por qué no me dejas curar ese desamor Porque no creo que sea lo correcto ¿Y tú crees que tu marido va a pensar en lo que es correcto? Si sabes ese derecho, un clavo, saco otro clavo Está bien Está bien Déjame arreglar la cama y te llamo ¡Sí! Se me hace que esta noche sí conmigo ¿Qué? No puedo creer No puedo creer que mi esposa esté con el beso del vecino ¿Qué pasó amor? ¿Por qué estás así? ¿Y esa carita? Si ves, si ves mi esposa Si ves con quién está No le pare bola Que de igual manera tú y yo estamos haciendo lo mismo Ella no Ella no Nayeli Ella no me puede hacer esto Pero ya amor, cálmate Y vamos a la camita ¿Qué quieres que te quede? No Nayeli En este momento En este momento me voy a mi casa Dame permiso ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¡Lárgate de mi casa! ¡Vamos lárgate de mi casa! A ver, a ver ¿Por qué entras así a mi casa? ¿Qué te pasa? Porque esta es mi casa Y tú eres mi esposa ¿Por qué más? Ya no soy nada tuyo, Miguel Nuestro matrimonio Tú lo mandaste a... Ya, ya, vamos Acuéstate Hasta que te pases Ya mañana hablamos ¡Vamos, lárgate! Ningún mañana hablamos Tú y yo Ya no somos nada Lárgate Ya lárgate En casa Pero... Lárgate Kimberly ¡Pero! ¡Pero! Picada Y cuéntame ¿Cómo te fue anoche con mi hermano? No hicimos nada Llegó mi marido Y me quedé en la casa Es el colmo tu marido Pero tú tienes que seguir saliendo con mi hermano Mi hermano es un buen chico Además, él... Él te va a tratar bien No se va a comportar como el de tu marido No sé, amiga Déjame pensarlo Kimberly Déjame volver contigo, por favor Mira Te amo Déjame volver a la casa Miguel Tú sabes que yo ahorita estoy con mis ángeles Y yo le voy a respetar ¿Qué está pasando aquí? Mi amor Miguel ya se iba Solo venía a ver unas cosas Que aún le quedan aquí en la casa Tú no tienes nada que hacer aquí Lárgate de mi casa Antes de que pierda los estribos Y tú entra Por lo visto aún tú no has entendido Que el único hombre tuyo soy yo Por favor, Luis No No me hagas daño Ya me quedó claro Vamos al cuarto Te voy a dar tu... No, Luis No, no No Sigue No, Luis No, por favor No me hagas daño Detente Hola, sí Me la voy a pagar todas Un corazón herido Busca consuelo Pero a veces Encuentra más dolor La traición de alguien querido Puede llevarnos A buscar refugio en brazos equivocados Sin embargo Es importante recordar Que un error no justifica otro La verdadera sanación Viene de dentro De perdonar Reflexionar Y elegir un camino Hacia la autoestima Y el amor propio No permitas que la oscuridad del pasado Defina tu futuro No impose Larich todo Un hombre Increíble